¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Con un gran sentido del humor, la cantante Dana Paola se ha vuelto a pronunciar al respecto sobre los rumores ligados al supuesto romance que mantendría con el también cantante Sebastián Yatra, quien recientemente puso punto final a su romántica historia de amor con la actriz argentina Tini Stoessel. Por eso hoy te presentamos, Dana Paola aclara rumores de romance con Sebastián Yatra. Luego de la reciente ruptura entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra, el nombre de Dana Paola ha estado envuelto en polémica, puesto que aseguraron que la mexicana tuvo algo que ver con el cantante colombiano, con rumores que la posicionaban como una tercera en discordia. De hecho, algunos medios y usuarios de redes sociales se encargaron de encontrar supuestas pistas en sus interacciones y videos, intentando confirmar la relación que mantenían ambos cantantes. Y aunque Sebastián Yatra nunca se pronunció al respecto, Dana en todo momento negó los rumores de romance. Una de esas veces lo hizo a través de un en vivo en TikTok. ¿Qué pasó con Sebastián Yatra? Pues ¿qué va a pasar? Hicimos un FaceTime y nos sentamos a componer. Eso es todo. Y aparte, es un gran ser humano y súper talentoso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Sebastián Yatra? ¿Qué pasó? Pues ¿qué va a pasar? Que hicimos un FaceTime y nos juntamos a componer. Eso es todo. Declaró tajante la mexicana. Tras esto, la actriz de élite lanzó su reciente sencillo Sola, en donde manda contundentes frases sobre su soltería, tales como enamorarse es cosa de ayer o no me hables de amor ya no tengo ganas, dejando claro que por el momento se encuentra soltera y sin compromisos. Y por si no había quedado claro que no tiene nada que ver con el intérprete de No hay nadie más, Dana ha compartido a través de Instagram un pequeño clip de una entrevista que le hicieron cuando solo tenía 6 años y en la que curiosamente afirma que no tiene novio. El clip presenta una pequeña versión de la actriz con su icónico look de María Belén, declarando ante las cámaras, soy Dana Paola, tengo 6 años y no tengo novio, afirma una adorable y sonriente versión infantil de la actriz. La intérprete de Sodio acompañó el pequeño video escribiendo, por si aún tenían alguna duda, evitando chismes desde chiquilla, hashtag Sola, añadió la actriz para insistir en su soltería. Así que Dana nunca ha ocultado que entre ella y Sebastián existe una estrecha amistad. Sin embargo, a Dana no le hizo ninguna gracia que la hayan vinculado de esa manera con el colombiano. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.